Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVM, al Gobierno de la Ciudad de México, hizo campaña en la delegación Gustavo Amadero. Desde el Teatro al Aire Libre, Carlos Colorado, ubicado en la Colonia 25 de Julio, dijo que los gobiernos de los últimos 20 años, lejos de ayudar a los habitantes de esta y otras delegaciones, los han perjudicado. El resto de los candidatos que compiten con nosotros por otros partidos, ustedes mejor que nadie los conocen, han tenido la oportunidad de gobernar en esta delegación, han tenido la oportunidad de gobernar en la Ciudad de México, han ocupado distintos puestos del servicio público y no ha pasado nada, no han cumplido sus promesas y esta vez no va a ser la excepción, aseveró la candidata. Boy afirmó dijo que los gobiernos actuales en la Ciudad de México solamente dan apoyos sociales y económicos a las personas que son afines a su partido o a quienes los apoyan con su voto, por lo que, de ganar las elecciones, generará igualdad entre todos los habitantes de la capital. Con información del Guadalupe Madrigash.